Vamos a empezar hablando de una cuestión sobre cómo sacar fotografías y vídeos con un telescopio o unos prismáticos. Ese es el vídeo en el que hace... Ese es el vídeo y la pregunta, la primera de ellas de José Manuel López, que además tienes que contestarla porque pone muchísimas exclamaciones, entonces que tiene muchísimas ganas. José Manuel López nos dice que porque en un telescopio las cosas se den en blanco y negro en vez de en color y pone... necesito la respuesta. Vale, pues esto tiene dos respuestas diferentes. En un telescopio óptico, en dos lentes, no se va a ver en blanco y negro, se va a ver en color, a menos que le ponga, yo que sé, es imposible. Lo que ve en blanco y negro es porque, o bien debido a la distancia, la luz llega más lejos que el color. En este caso la luz es más poderosa que el color, de hecho, con la distancia de colores que desaparecen, porque no se llega, digamos, las radiaciones pertenecientes al color no llegan igual. Entonces, normalmente, si estamos hablando de un telescopio óptico, no, se ve como se vería a simple vista la más que más cerca, con lo cual si es en color es en color y si es en blanco y negro el objeto, pues lo verán en blanco y negro. Él se referirá seguramente porque la mayoría de las imágenes que se sacan de un telescopio óptico y se le añade un sensor de fotografía o de vídeo, son en blanco y negro, tiene una explicación. Cuando nosotros tenemos una superficie, un sensor en el que vamos a obtener una imagen de lo que estamos viendo, pero electrónica, digamos que es como una especie de cuadrícula. Para color hace falta que cada punto tenga tres cuadrículas a su vez, rojo, verde y azul, que es como sostiene toda la gama de colores. En cambio, en blanco y negro solamente hace falta uno, por cada puntito. En definitiva, lo que quiere decir que si nosotros tenemos esta superficie en color, es tres veces menos lítida que si fuera en blanco y negro. Porque cada puntito necesita a su vez tres puntitos más. Invito a, ¿cómo me has dicho que se llama? A José Manuel López. Que se acerque a un televisor en casa, sobre todo los de tubo se ven más. Los antiguos, sí. Los antiguos se ven más. Y con una lupa compruebe los puntitos que iluminan la pantalla. Verá que cada punto tiene tres palitos. Y cada palito tiene un rojo, verde y azul. Cuando le ve un punto blanco es porque los tres, el rojo y el verde y el azul, se iluminan a tope. La mezcla del rojo y el verde y el azul provoca el blanco. Si fuera en blanco y negro y tiene una en blanco y negro en casa, que mire y verá cómo va a costarle mucho ver el punto. Entonces, las imágenes en blanco y negro tienen mayor definición normalmente que las de color. Ciertamente ahora que ya con las nuevas cámaras, nuevos sensores, cada vez se tiende más al color. De hecho, la mayoría de las imágenes que has visto de la luna, ¿cómo son? En blanco y negro. ¿Para ti cómo es la luna? ¿Gris? Sí. No, es que todas las imágenes que nos han puesto hasta ahora de la luna han sido en blanco y negro. Pero hasta hace poquito, ¿qué han sido en color? ¿Y de qué color? Varios colores. Varios tonos. No es como la Tierra, evidentemente, que el planeta azul o Júpiter, que tienen tantas bandas, es algo más desértico aquello, más color grisáceo, pero no es tan en blanco y negro como nos lo ponen. Y es porque, aparte de que la tecnología es más barata, es más sensible y sobre todo tiene mayor definición. Pero el que sea en blanco y negro es una limitación. Tú te puedes comprar un aparatito para encajar en el telescopio y tú elegirse de la compra de color o blanco y negro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!